Sigo probando el portátil Toshiba Satellite L740 y esta vez vamos a revisar la distribución Linux Mint. Así que empezamos prendiendo el portátil. 3, 2, 1, prendemos el portátil. Y ahí apareció rápidamente el logo de la marca del computador Toshiba. Es un computador Toshiba Satellite L740. Voy a dejar el video sin cortes para mostrar el desempeño real del equipo. Muy posiblemente haya algunos errores en la descripción que haga sobre las pruebas o algunas características del equipo o la distribución misma. Disculpas de antemano. Ya hice una prueba previamente con la distribución Sorin OS. Sorin OS, así que con esta otra prueba que vamos a hacer de Linux Mint, que aquí ya aparece el logo de Linux Mint, vamos a poder tener una perspectiva de cómo se comporta tanto Linux Mint como Sorin OS en el mismo hardware, en el mismo equipo. Ok, normalmente debería aparecer el gestor de arranque, pero parece que arrancó directamente la distribución de Linux Mint porque es la única que está instalada. Ok, este es el Display Manager. Aquí aparece el nombre del usuario y aquí tenemos el entorno de escritorio Cinnamon, el logo de Linux Mint. Escribimos la contraseña y damos 3, 2, 1, Enter para que cargue el entorno de escritorio Cinnamon. Ok, aquí ya tenemos el mouse. Si tenemos el mouse, hay esperanza. Perfecto, Linux Mint y el menú de bienvenida de Linux Mint. Había dejado este menú, vamos a cerrarlo. El sistema está actualizado, es una instalación que hice el día de ayer, ya está toda actualizada. Voy a abrir aquí el emulador de terminal para ver las características del equipo. El resumen, como siempre, con NeoFetch. Un NeoFetch. Aumentamos un poco el tamaño de la letra. Hasta ahí está bien. Entonces, tenemos Linux Mint 22, la versión 22 de 64 bits, que está basada en Ubuntu 24.04. En el portátil Satellite Pro L740. El kernel dice 6.8.0-47 Generic. Recuerdo que era el mismo kernel que teníamos en Sensorin OS. Entonces, el Uptime dice 2 minutos. Tenemos 1.980 paquetes de PKG. El Bash dice 5.2.21. En torno al escritorio Cinnamon 6.2.9. Y características. La terminal dice que es Genome Terminal. Y tenemos de CPU una Intel, un procesador Intel i3 de segunda generación 2330. Cuatro hilos, 2.2 gigas. Y tenemos 8 gigas de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Aquí voy a dar ahora un Free-H. Ahora dice que se están usando 999 megas la memoria RAM. La instalación la hice en forma automática. Es decir, el particionado se hizo en forma automática. Ahí dice que tiene 2 gigas. Debe ser un swap file, muy posiblemente. Vamos a dar aquí un DF-H. Esta instalación está ocupando, en este momento, dice 11 gigas de espacio en disco. Si damos, por ejemplo, un LSBLK. Aquí tenemos las particiones. Perfecto. Ok. SDA1 de 1 mega. SDA2. Esta partición que hizo aquí de BootEfi, creo que no se está utilizando. En fin. Vamos a dar ahora el comando systemdAnalyzeTime. SystemdAnalyze. Para ver el tiempo de arranque de la distribución. SystemdAnalyzeTime. Creo que es con Y. Un momento. SystemdAnalyzeTime. Ahora sí. Entonces, el systemdAnalyzeTime dice que el arranque del equipo terminó en 51.66 segundos. Y que la interfaz gráfica se alcanzó en 45.6 segundos. Ok. Perfecto. Y ahora vamos a dar un VTOP. Disminuimos el tamaño. Un VTOP. El tamaño de la letra. Ok. Perfecto. Tenemos de temperatura 43 grados centígrados. El uso del procesador dice solo 4%. 42 grados en este momento ahora. Ok. Así como está. Y para hacer unas pruebas similares a lo que hice ayer con Sorin OS. Vamos a abrir Firefox. El navegador web Firefox. 3, 2, 1. Abriendo Firefox. Ahí está Firefox. Y ahora vamos a abrir YouTube. Y reproducimos un video de Blender Movie de YouTube. Ahí está. Vamos a decir Blender. Blender. Blender Open Movie. Blender Open Movie. Y buscamos la misma película que se llamaba Spring. Y la reproducimos con la máxima calidad. A 1080p. Tamaño máximo. Y le damos estadísticas para nerds. Estadísticas. Ok. Ahí dice. Ahí se está reproduciendo. El único detalle. Como les decía. De este portátil Toshiba. Es que le está fallando la tarjeta de sonido. Tengo que dejar la tarjeta o el volumen al mínimo para que no haya problemas. A veces se bloquea el equipo. Debe ser algún problema físico como tal. Un problema que tiene el equipo. Pero por lo demás. La conexión de internet es un cable de red directo por conexión Ethernet. Perfecto. Ahí dice que es cero tramas de 1260 se han perdido. Vamos a dejar otra vez esto a tamaño normal. Y así vamos a abrir LibreOffice Writer. Buscamos por aquí oficina LibreOffice Writer. Abriendo LibreOffice. Abriendo LibreOffice. Ok. LibreOffice Writer. Aquí en ayuda. Acerca de LibreOffice. Tenemos la versión. 24.2. Es decir de febrero de 2024. Perfecto. Y aquí vamos a escribir un texto. A letra. Tamaño 48. Tenemos. LibreOffice. Esto sería. Linux Mint 22. Cinnamon. Cinnamon. Se escribió así. Cinnamon. Linux Mint 22. Escritorio Cinnamon. En el computador. Toshiba. Satélite. L740. Ok. Perfecto. Así como estaba. dábamos ahora un pantallazo. Pantallazo. Imprimíamos la pantalla. Y esto vamos a guardarlo. Este pantallazo. Y lo buscamos. En imágenes. Quedó guardado. Imágenes. Ahí está. Y este pantallazo. Lo abrimos con GIMP. Con GIMP. Editor de imágenes. Programa de manipulación de imágenes. Este es GIMP. Abriendo esto con GIMP. Y mientras tanto. Revisamos de nuevo el VTOP. Ahora la temperatura dice. 75 grados centígrados. 78 grados. 77. El uso del procesador. Dice 54 por ciento. 50 por ciento. Se supone que debe estar abriendo. El editor. El editor de video. GIMP. El editor de imágenes. Perdón. Aquí ya estaba. Ok. Está rápido. Aquí ya estaba. Ya estaba abierto. Ok. Perfecto. Y lo que hacíamos aquí era. Escribirle un. Hola. Aumentamos la letra. Y la dejamos de color rojo. Creo que era. y la dejamos. Ahora. Ok. Perfecto. Entonces tenemos. Reproduciéndose todavía el video de YouTube Vamos a ver a pantalla completa Dice ahora que se han perdido 142 tramas de 7400, 162 Ahí sigue 273 tramas de 7000 Perfecto, ok Ahora, para terminar, creo que guardábamos esta imagen Y creamos un archivo en MP en PNG Exportar en PNG Lo podemos sobreescribir, no hay problema Reemplazar Y de nuevo, el uso del procesador El resumen de Beethoven dice La temperatura 80 grados, 79 grados 56% el uso del procesador Temperatura 79 grados de este computador Perfecto Perfecto Ok, vamos a empezar a cerrar algunas aplicaciones Empezando con GIMM Salimos de GIMM Cerramos ahora Firefox Este creo que no lo guardamos No guardar Y ahora sí, lo que más consume Es esto de aquí Vamos a detenerlo Detenemos el video Cerramos Firefox Y ahora sí, baja el consumo El uso del procesador Nuevamente vuelve al 3% Ok Y la temperatura Baja 66 grados Ok Ahora sí Creería que con esto Terminamos la prueba Prueba de desempeño De Linux Mint 22 Una distribución Que tiene el entorno de escritorio Cinnamon Que está basado en Ubuntu 24.04 Un último NeoFetch Para despedirnos Perfecto Un exit Cerramos también esto Y apagamos el equipo 3 Apagamos 3, 2, 1 Le damos a apagar Y ahora sí Apagado el equipo Ok, perfecto Con esto completamos Entonces Dos pruebas Probamos ya Sorino S Y Linux Mint 22 Voy a seguir haciendo pruebas De desempeño Es decir Instalaciones De distintas distribuciones Y algunas pruebas De desempeño En este portátil Tal vez Tal vez De algunas Muestre la instalación De otras Que son demasiado sencillas O que ya Tengo algunos videos En el canal No creo que sea necesario En fin Así vamos Segunda prueba De desempeño Linux Mint 22 Linus Mint 22 En el portátil Toshiba Satellite Toshiba Satellite L740 Saludos Toshiba Toshiba